Lo habitual es que es una enfermedad que aparece por encima de los 70 años, esto es lo habitual. Y cuanto más mayor te haces, tienes más posibilidades de poderla padecer. Pero sí que es verdad que hay un porcentaje de personas que la pueden padecer menores de 65 años y hay un porcentaje pequeño, un 1% más o menos de los pacientes con Alzheimer son por una mutación genética. Entonces en el caso de las mutaciones genéticas sí que esta edad aún disminuye más y a veces es inferior a 40 incluso.